Nuestras felicitaciones para una joven estudiante del condado de Sisquillo que ganó el concurso de arte del congreso de este año. El congresista Doug LaMalfa dice que la pieza de Ruby Churchill llamada Left Behind será exhibida en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington durante un año. La obra de arte ganadora de cada distrito congresional estará en exhibición en las oficinas de los miembros de la Casa hasta el Capitolio para que todos la disfruten.